Hace 35 años que ocurrió el accidente más grave de la industria nuclear hasta el momento, el accidente de Chernóbil. Fue en la noche del 25 a 26 de abril de 1986. Y Chernóbil no era precisamente una central antigua, era un complejo nuclear orgullo de la entonces Unión Soviética y había cuatro reactores funcionando, eran de los más potentes del mundo, cada uno con 3.200 megavatios de potencia, los de España son de mil y poco, y había dos en construcción, uno casi terminado y que a fin de año empezaría a funcionar. El reactor número 4 esa noche le sometieron a una prueba que desde luego no debió hacerse en esas condiciones, aprovechando que hacían una parada de seguridad. Y en la prueba, para poder llevarla a cabo, desactivaron los sistemas de seguridad automáticos que hubieran parado el reactor. Querían saber cuánto tiempo podía una turbina estar funcionando si se cortaba el suministro de vapor. Bueno, las cosas se descontrolaron. Se descontrolaron por el tipo de tecnología que se usaba, que no conocían suficientemente bien, y porque adoptaron decisiones imprudentes. El reactor empezó a funcionar a una potencia muy alta, a muy grandes temperaturas, se formó hidrógeno, el hidrógeno salió, el hidrógeno explotó, y diseminó una buena parte de lo que es el núcleo, que es el material más radiactivo que hay, ese combustible nuclear. Eso en buena medida quedó en el entorno de la central, pero hubo muchos otros contaminantes más volátiles que se dispersaron por toda Europa. Hasta el 40% de la superficie de Europa fue contaminada. Aquí en España también en su momento se notó el nivel de radiactividad que llegaba, y no se lo podían creer, porque pensaban que en caso de accidente nuclear se limitaría a un entorno de 200 kilómetros o algo así. Es muy importante recordar este accidente, porque fue el primer accidente gravísimo. Hubo otro anterior, que fue el de Harrisburg, pero no fue de la gravedad del accidente de Chernóbil. Entonces, es muy importante guardar la memoria de lo que significa la energía nuclear. En un momento en el que, por ejemplo, en el Estado español, se están prorrogando las centrales nucleares, más allá de su fecha de licencia, se prorroga por ocho o diez años más, unas centrales que son absolutamente obsoletas. La consecuencia primera fue un incendio, porque ese reactor tiene un moderador de grafito, que es carbono, como el de los lápices, de alguna manera. Y eso ardió durante tres o cuatro días. Y había que apagar ese incendio para que no se dispersaran más contaminantes a la atmósfera radioactivos y también para que no se incendiaran los otros reactores que estaban próximos. La lección que debíamos de haber aprendido y que hemos aprendido es que ya no necesitamos centrales nucleares para poder tener energía y poder tener electricidad. Con lo que deberíamos de cerrarlas inmediatamente porque las centrales nucleares generan residuos de alta actividad que duran activos cientos de miles de años, que están todavía en las centrales nucleares porque no encuentran un sitio adecuado para enterrar tantísimas toneladas de residuos radioactivos de alta. Eso se lo dejamos a las generaciones que vienen. Y eso es una herencia maldita. No hemos aprendido la lección. Seguimos explotando centrales nucleares en este país, centrales nucleares viejas, obsoletas, y hemos permitido que las continúen el permiso de explotación. Y nosotros lo teníamos que haber permitido. Había una preocupación principal y es que se contaminaran las aguas subterráneas que pasaban debajo de la central. Eso también existió el trabajo muy arriesgado y sacrificado de muchos obreros en aquel momento. Hubo cierta suerte porque no llovió hasta el 20 de mayo, con lo cual se evitó que se arrastrara una gran cantidad de contaminantes polvo radioactivo depositado hasta el río Pripyat. Aún así, algo le llegó. El río Pripyat es un afluente del Nieper. El Nieper es el tercer río más caudaloso de Europa y desembocan en el Mar Negro. Son 800 kilómetros de curso. Eso disemina radioactividad a muchos otros países y poblaciones. Así que era una cuestión muy importante. Bueno, pues aquí es que en el oeste de Salamanca la tierra tiene uranio, evidentemente. Ha habido minas con anterioridad y nos quieren abrir nuevas minas porque la energía nuclear, evidentemente, tiene que funcionar con uranio. Entonces, una empresa australiana se fijó en esta zona y fijó su objetivo en abrir minas de uranio. Lo que pasa es que con el transcurso del tiempo, después sobre todo del desastre de Fukushima, la energía nuclear tiene problemas. está perdiendo el pulso con las renovables y entonces no sabemos si finalmente la abrirá o no. Las instalaciones las tiene aquí detrás y ha hecho aquí actuaciones, ha tardado 2.000 encinas, ha hecho un desvío de una carretera, una balsa. Entonces, el tema es, si abren la mina, una mina y una planta de tratamiento de uranio, pues conllevaría unos riesgos para la salud, para el medio ambiente. Son minas a cielo abierto, con una profundidad de 100 metros, con explosiones, con lanza en gas radón a la atmósfera, polvo radioactivo. Hay una serie de problemas medioambientales y también de salud. Ahora, ¿qué hay allí? Pues hay 100 toneladas de combustible nuclear fundido, 35 toneladas de polvo radioactivo y 400 kilos de plutonio, que están encerrados en lo que se llama el sarcófago. En aquel momento hicieron, en pocos meses, de mayo a noviembre, un sarcófago muy precario, muy precario y hasta 2016 no se hizo uno nuevo por encima, que ha empezado a funcionar a partir de 2019, digamos, que se han terminado las pruebas. Y todo eso sigue allí. La central nuclear de Almaraz ha cumplido en junio, la unidad 1, 40 años. Si cumple 40 años, está diseñada para 30, le han explotado 10 años más de lo que estaba diseñada y ha llegado a los 40, con sus más y sus menos y cambiándole los generadores. Pero ha llegado a los 40 años y resulta que tiene el 80% de las piscinas donde están los residuos radioactivos llena y hay que dejar un 20% para enfriar el reactor si la cerramos. Lo suyo sería que ahora estaríamos desmantelando y cerrando la unidad 1. La cuestión económica es importante porque hay una estimación del coste total de los desastres de Chernobyl que asciende a 358.000 millones de dólares americanos. Eso viene a ser el coste de 100 centrales nucleares. Y hay historiadores que piensan que el coste económico de Chernobyl tuvo mucho que ver con el derrumbe de la Unión Soviética como tal, con la crisis que se ha creado. De hecho, hoy en día, Bielorrusia, que es el país más afectado a Bielorrusia por los vientos, ha llegado como la mitad de los materiales radioactivos que salieron de Chernobyl y se depositaron sobre Bielorrusia. Tiene como el 22% de su territorio muy contaminado y algunas zonas extremadamente contaminadas. Pues tiene que gastarse como el 25% de su PIB en atender a las cuestiones de Chernobyl, de reconstrucción, de traslados médicos, etc. Ucrania gasta como el 6% y Rusia el 1% y se cree que esas cantidades en realidad son inferiores a las necesidades de la población y de la economía. En parte por eso, seguramente existe gente que tiene que vivir del triste turismo en Chernobyl. Tenemos un problema gravísimo con los residuos nucleares, que no se sabe qué hacer con ellos. Un ejemplo es lo que está saliendo en prensa ahora continuamente, que no se le da importancia, que es la decisión del gobierno de Japón de verter toda la cantidad de agua que tienen almacenadas en bidones porque están saturados y la solución que se les ocurre es verterlo al Océano Pacífico. Si agua está contaminada con radioactividad y con tritio, el echar al Océano esas enormes cantidades de agua contaminada, que además no se acaba ahí, porque los reactores de Fukushima que están dañados necesitan el que se les meta continuamente agua a presión para refrigerarlos, con lo cual ese agua se almacena, que por eso ahora están saturados todos los contenedores que tienen y tienen la necesidad de tirar los residuos al mar. Una mina de uranio puede durar como mucho 10 años y entonces en ese tiempo puede ser a lo mejor que sí que pueda haber más personas trabajando de las que están actualmente, pero luego esta zona se va a quedar contaminada por cientos de años y eso va a detraer, por ejemplo, que se pueden hacer otras inversiones de turismo, de ganadería, lo del balneario, y entonces realmente el saldo al final va a ser negativo. Entonces creemos que no merece la pena. Según el gobierno de Ucrania, 20.000 liquidadores murieron en los años posteriores y según el gobierno ruso, 114.000 de ellos sufrieron enfermedades derivadas de la exposición a la radiación. Esto es importante decirlo porque hay gente pronuclear, naturalmente, y haciendo propaganda que todavía dice que en Chernóbil murieron 30 personas o 32 personas. Es una barbaridad. La verdad es que las estimaciones son de miles e incluso afectadas, si no muertas, afectadas por la radiación con cánceres derivados, pues puede llegar a cientos de miles. Como ejemplo, para no alargarme, hace no demasiado unos investigadores de 8 países, como 59 investigadores implicados, evaluaron las consecuencias del agua radiactiva que había diseminado el río Pripyat y había desembocado en el Nieper. Bueno, pues estiman que 9 millones de personas consumieron agua con niveles de radiactividad alto y 23 millones comieron, ingirieron alimentos que habían sido regados con esa agua o habían sido, por ejemplo, pescados en lagos que tenían niveles de radiactividad alto. Para que funcione una central nuclear le hace falta unas barras de combustible que se hacen en una fábrica que tiene que ir por carretera. Los residuos radioactivos de baja que van al cabril van por carretera. Si hubiera un accidente nuclear en una carretera, ¿podría desaparecer una población como Navalmoral de la Mata o Talavera de la Reina? Y no les preocupa, no les preocupa a nadie, pero también intentan acallar nuestras voces y que no se escuche el riesgo que tiene una central nuclear. El problema ya no es cerrar las centrales, es que hacemos con los residuos. Los de alta tienen una actividad de cientos de miles de años. Y la solución que se baraja es hacer una GP. Una GP es un almacenamiento geológico en profundidad. Para eso se tiene que buscar un terreno que sea yermo, que sea estable y es muy complicado. O sea, tenemos una herencia envenenada que le estamos dejando a las generaciones futuras que van a tener que gestionar esos residuos nucleares a lo largo de muchas generaciones. Y el costo económico lo asumen los estados. Las empresas que gestionan y que son propietarias de las centrales nucleares, una vez que se cierran se desentienden. El tema de los residuos pasa a ser de ENRESA. Es ENRESA quien es un organismo oficial. Es ENRESA quien se encarga de gestionar esos residuos. La energía nuclear, no solamente lo más llamativo son las centrales nucleares, pero algunos hablan de un ciclo, otros dicen que no puede hablarse de ciclo cuando no se vuelve a regenerar. La energía nuclear conlleva unos residuos nucleares que eso sí que son miles de años en que pierden efecto dañino, pero para procesar todo el camino para llegar a producirse energía, primero tienen que estar las minas como las que tenemos aquí, o las que empiezan a abrir aquí en retortillo. Luego ese mineral de uranio que se extrae se concentra, se va a concentrar aquí mismo, se enriquece. En ese caso en España no se enriquece uranio, se mandaría fuera. Vuelve a Salamanga concretamente, tenemos una planta de combustible nuclear, donde se hacen, se generan los elementos que luego van a las centrales nucleares, van a las centrales nucleares y luego hay que llevar esos residuos. En el caso, por ejemplo, de que los más dañinos no pueden salir de la central nuclear, hasta ahora no hay un almacén, pero lo de juzgado, por ejemplo, que decía la fábrica de elementos de combustible, otros elementos que son radioactivos se mandan al cabril. El cabril que era una mina de uranio primitiva, que luego metieron allí todo lo que les sobraba de residuos radioactivos. Entonces el problema que también conlleva la mina de uranio es eso, y también pasó en la ABBA, en Badajoz, en una antigua mina de uranio, que una vez que tienen abierto el terreno y no saben dónde colocar residuos, te los colocan allí. Entonces otro problema que tendría también la mina de retortillo sería no solamente durante el tiempo en el que esté funcionando, sino a posterioridad, que es una oportunidad como ha pasado en la ABBA, como ha pasado en el Cabril, que una vez que están en el terreno y ya saben que están contaminados los suelos, te metan en una radioactividad que no es de allí. En el movimiento ibérico antinuclear pensamos que no se pueden renovar, ya más permisos de centrales nucleares. Las centrales nucleares que ahora mismo están funcionando sobrepasan ya la vida para la que fueron diseñadas, que son 40 años. Consideramos que el uso de estas centrales, aunque sean examinadas por una autoridad como pueda ser el Consejo de Seguridad Nuclear, implica unos riesgos mayores. Y creemos que sencillamente no se deben renovar los permisos. Eso de que una central nuclear no afecta al cambio climático porque no emite CO2, mentira. Una central nuclear emite CO2 en su construcción, en todos los transportes que van y vienen con residuos, con barras de combustible, con minería de uranio, con residuos radioactivos. O sea, están emitiendo CO2 indirectamente, continuamente. Y radioactividad. Así que lo primero que habría que hacer en países desarrollados es cerrar las centrales nucleares y optar por la energía renovable. Y más en España. La CGT forma parte del MIA, que es el Movimiento Ibérico Antinuclear. Estamos pidiendo el cierre. El cierre al gobierno que cumpla su programa y que cierre las centrales nucleares. Y luego veremos a ver cómo se gestionan esos residuos. Si se abriera la mina, habría un conflicto en el tema de que hay muchas personas que no lo queremos por cuestiones de salud, medioambientales, de formas de vida, que destrozarían completamente la situación que tenemos ahora y en la que vivíamos en connivencia con la naturaleza. Nuclear no gracias ni en tu casa ni en la mía.